Música El grupo Pereto lleva muchos años en la zona. Nosotros, concretamente, en la oficina de Edenia llevamos 21 años atendiendo a miles de clientes, por lo que conocemos la zona perfectamente. La oficina de Edenia atiende toda la costa. Tenemos 20 kilómetros de playa, incluida playa de arena y playa de piedra, por lo que es una buena zona para comprar. También disponemos de hospital general y el puerto para acoger el ferry a Baleares. Disponemos de una muy buena oferta gastronómica, siendo Edenia capital gastronómica por la UNESCO, por lo que es un sitio inmejorable para comer. Música 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 Música